La reina Isabel II se convirtió el lunes en la primera monarca inglesa en alcanzar el jubileo de Zafiro, que simboliza sus 65 años en el trono. Ya era la más longeva en la historia nacional y tras la muerte del rey de Tailandia en octubre es la soberana viva con mayor tiempo en el cargo. Isabel de 90 años se convirtió en reina a los 25, tras la muerte temprana de su padre Jorge VI. En contraste, su hijo Carlos aguarda su turno con 68, una edad mayor a la legal de jubilación. La monarca, que no había celebrado cuando en 2015 superaba el récord de 63 años de su tatarabuela Victoria, tampoco lo hará ahora. Pero el país sí, con salvas de cañón en la Torre de Londres y en varios otros puntos, además de sellos y monedas conmemorativas. Gracias. 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 Gracias.